saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live h del canal menos visitado of the planet vosotros ya sabréis bienvenidos un día más a la sección prensa basura esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de españistán e internacional hoy es día martes 24 de septiembre de 2019 vamos a ver cómo reacciona hoy la prensa al tema del premio de best 2019 que ayer realizamos un directo espectacular con un exitazo impresionante la verdad muchas gracias a toda la gente que se pasó ayer por el directo y apoyo a todo dar y bueno pues vamos a ver cómo reacciona la prensa al premio que ganó leo messi un premio que la verdad pues la gente hay parte de gente que lo discute gente que piensa que es justo lo que yo creo que es indiscutible es que el 11 es una broma una broma total y absoluta un caño pasa que el 11 siempre hay algún cantazo hay algún cantazo pero este año ha sido bastante cantazo el 11 bastante cantazo así que vamos a la carga con la cosa que se alarga primero comenzando con el agradecimiento a las 456 personas que ayer le dieron al botón de me gusta esta sección gracias a la gente es fiel y apoya este canal a todas señoras y señores aquí tenemos los partidos que se juegan entre semana de la liga santander ya sabéis que entre semana hay liga esta semana hoy a las 7 de la tarde valladolid granada a las 8 de la tarde betis levante y a las 9 fútbol club barcelona villarreal puede que haya directo de el barcelona villarreal porque me parece un partido interesante la verdad aunque creo que el barça en casa arrasa no lo confirma al 100% vale no lo confirma al 100% mañana le ganes atleti de bilbao mallorca atlético de madrid valencia getafe y real madrid osas una ese sí que habrá directo segurísimo y el jueves ya están el eibar sevilla celta de vigo español y real sociedad deportivo a la vez ayer como ya sabréis después de la gala de la fifa que la verdad fue un coñazo descomunal yo creo que el protagonista fue entre alison que le pillaron pegando un truñaco ahí mientras le estaban dando un premio y el doblador en castellano que había en mega que era terrible que parecía que iba drogado la verdad fueron los protagonistas de la jornada y bueno pues al término de la gala realicé la encuesta en mi canal de si creíais que era justo o injusto el premio que se había llevado messi de momento han votado 2100 personas y un 64% considera que es justo y un 36 que es injusto por lo tanto veo aquí mayoría por lo que por lo que el premio es totalmente justo no la verdad yo ya dije mi opinión ayer y considero que individualmente messi para mí fue el mejor del año pasado por los por los títulos conseguidos yo creo que que fanday se lo merecía por la temporada que había hecho pero que lo ganase messi tampoco era un cantazo o sea que cualquiera de los dos me parecía bastante justo no lo del 11 repito sí que es un auténtico cantazo porque jugadores como sergio ramos que hizo una temporada normalita si hubieran dado el premio al mejor lanzador de penaltis te lo compro vale porque el año pasado lanzó otros pelantes y los metió de puta madre vale pero a partir de ahí jugando un nivel bastante discreto y recordemos el partido clave del real madrid pues estaba grabando una película si hubieran dado un oscar todavía no todavía pero el premio al mejor 11 no no pero bueno lleva ya como nueve o diez años que se le han dado es totalmente incomprensible no totalmente incomprensible o sea que parece que los compre él no tiene sentido ninguno pero bueno luego lo de marcelo marcelo es que es un cantazo descomunal porque el año pasado perdió su posición por su bajo rendimiento recordemos que había una estadística de que cuando jugaba marcelo en madrid normalmente perdía los partidos y cuando no jugaba él lo ganaba un desastre total la peor temporada de su vida con diferencia y ahí está en el 11 también incomprensible la verdad me parece un insulto para robertson por ejemplo que hizo un marcelo ahí la verdad y que no esté también alexander arnold y este sergio ramos también me parece un súper insulto no incluso pique como central dio un rendimiento muchísimo mejor no y jordi alba también no que los tenemos aquí cercanos de los equipos que más sigo porque hay otros equipos que no sigo tanto la verdad pero así de los equipos que más sigo que el barcelona lo veo bastante jordi alba dio mil veces mejor rendimiento de marcelo y pique en mil veces mejor rendimiento que ramos no por ejemplo no y si te pones a mirar el liverpool yo creo que ya el color es vamos totalmente de blanco a negro no la diferencia de nivel luego tenemos el caso de luka modric que hizo la peor temporada de su vida también muy mediocre muy mediocre la temporada de modric debe ser la única mala que ha hecho en su vida y ahí está también no ahí está también es una cosa totalmente incomprensible pero bueno no sé la verdad no sé quién vota estos 11 pero me parece una absoluta vergüenza y cada año pasa lo mismo cada año hay algún cantazo de los gruesos pero bueno vamos a ver señoras y señores las portadas empezaremos a mal diario el esportivo al diario messi independentista de la cataluña cuidado que se me ha ido el dedo este es el de por aquí tenemos la esportivo y de la portada usap tutom lo sabe todo el mundo messi es galardonat amal premio da best com a milló jugador de la fifa dal 2000 no ya sabéis también que la prensa es un poquito veleta que cuando se lo dan a bueno la prensa y algunos aficionados no que cuando se lo dan al que ellos quieren o creen el premio es totalmente justo ahora como se lo den a otro ya es una estafa un robo está comprado etc bueno pues hay que decir todos los años que es una estafa y es una mierda pinchar un palo y ya está en líneas generales no por mucho que pues sea el ganador el que tú quieras o no no el premio pues es una broma la verdad y hay que decir el cuidado hay que decir que es probable puede pasar que yo no recuerdo que haya pasado nunca que por primera vez el balón de oro y el premio de la fifa del ganador a diferentes personas yo no sé si esto ha pasado alguna vez yo no lo recuerdo la verdad ya sabéis que hubo un momento donde la fifa y el balón de oro eran el mismo premio pero antes estaba separado y después también estaba separado yo no sé si alguna vez han coincidido que el de best o el fifa world player lo gana un jugador y el balón de oro otro todo distinto yo creo que el balón de oro lo puede ganar fanday visto lo que votan los periodistas y es lo que yo pienso pero bueno veremos veremos porque el balón de oro lo dan en diciembre por ahí no diciembre o sea que hay que esperar en fin abajo sobre el barça villarreal dice aquí al refugi del camp nou el barça ha de fer valer la seva fortaleza a casa per superar el vilarreal y agafar aire en la lliga valverde diu que si guanyan els dos partits de aquesta setmana al sanims as calmaran hoy ya sabéis barça villarreal a las 9 de la noche vamos al espor aquí lo tenemos y dice the best sólo hay uno en exclamaciones vemos a mesi aquí con el premio dice leo gana el premio el mejor jugador de la fifa y hace un emotivo discurso el discurso tampoco fue muy emotivo me pareció bastante más emotivo el que ganó rapinoe que es la mejor jugadora del mundo así que me pareció bastante emotivo que tocó bastantes temas pero bueno tampoco podemos esperar mucho del sport dice es un día muy especial para mí con dos de mis hijos aquí que son unos enamorados del fútbol ahí está la emotividad a todo dar sobre el barça villarreal obligados a ganar en el regreso de dembélé cuidado regresa dembélé y veremos si se hace con un puesto o no abajo de todo demolición con reciclaje el derrumbe del mini a punto el mini estadio que va a ser derrumbeiret y entrevista a jordi carduné mi ego no me pide ser presidente el cuidado porque cuando dices esto es que te vas a presentar normalmente vamos al mundo vomitivo de vomitive world aquí vemos la portada a leo messi con el premio al mejor 11 y también al de best y el titular es de best y entre paréntesis en pequeñito dice alguien lo dudaba pues sí hay gente que lo duda y hay que respetar la gente que piense diferente leo messi gana el galardón de la fifa imponiéndose en la votación final a cristiano y van dyke también entró en el 11 ideal y dedicó el premio a su mujer y a sus hijos presentes en la gala de milán pues es el primer de best que gana hay que decirlo abajo el barça sin margen de error a ganar en casa con dembélé de regreso tras la lesión bueno pues vamos a ver si la prensa madrileña que no madridista reacciona bien reacciona mal dirá que es injusticia dirá que es justo el premio nada será como ustedes esperan señores empezamos con el diario asquerosidad aquí lo tenemos vemos a messi en portada levantando el pulgar y dice messi y la liga son de best ha sido mucho tiempo sin conquistar un premio individual eso lo dijo messi dice el argentino gana por sorpresa y por primera vez el galardón cuatro jugadores del madrid y dos del barça en el 11 ideal la verdad que es una broma lo del 11 ideal pero bueno y bueno pues no dice que sea injusto para nada no lo dice no lo dice no hace falta recordar las temporadas pasadas el sport y mundo deportivo cuando no ganaba messi lo que decían no hace falta pero bueno ya os acordáis vosotros no sobre el real madrid dice benzema es el segundo goleador de 2019 en las grandes ligas el francés el mejor rematador de cabeza cuidado con benzema que está en falla sobre baloncesto la liga endesa más difícil de la historia abre el telón madrid-barça grandes favoritos dice aquí vamos al marca porque las ya no dice nada más aquí vemos a messi en portada y dice messi devuelve la sonrisa al barça el astro argentino gana su primer de best superó por ocho puntos a van dyke del liverpool y por diez a cristiano ronaldo de la juventus también entró en el 11 ideal de la fifa leo se emocionó en el discurso estar aquí con mis hijos no tiene precio bueno pues tampoco dice que sea injusto ni nada por el estilo tiene más caballerosidad que la prensa catalana más caballerosidad la verdad cuatro madridistas en el 11 ideal increíble la verdad hasard por su temporada en el chelsea acompañó a marcelo ramos y modric y la verdad no había ninguno de ellos tres reconociendo que no merecían estar allí todo lo contrario prácticamente sacaban pecho diciendo que o contra los críticos no diciendo mira toda la gente que nos critica pero aquí estamos dándolo todo y no sé qué historia no bueno pues en ese plan la verdad vamos muy mal porque si ellos mismos no se dan cuenta que están mal tenemos un grave problema tenemos un grave problema pero bueno no pasa nada abajo la liga del líder garitano dice aquí los leones no no lo veo bien la verdad no comandaban yo creo que pone la clasificación desde 2005 pues ha pasado tiempo la verdad Benzema dice aquí ante el reto del pichichi siempre ha estado lejos de poder ganarlo o pelearlo mejor dicho pero ahora en plena racha no sé qué sueña con el premio me parece que pone que se ve súper borrosa esta mierda entrevista marca sebastián cou si nuestros nietos no quieren venir al estadio con nosotros tenemos un problema no sé a qué se refiere y sobre atletismo la cadena alemana zdf prueba que la federación de kenia oculta positivos chanchullos.com señores en fin y sexos vida ahí queda vamos al super deporte de valencia merece una salida elegante vemos aquí a mateo alemán el responsable del área deportiva del valencia dice fin de un proyecto el valencia club de fútbol ya admite que buscará sustituto para mateo alemán también hablan de josé luig allá el canterano suma 200 partidos oficiales los jugadores lo vamos a dar todo para llevar al valencia donde se merece la verdad para la gente que no le cae bien el valencia como a mí es una buena noticia que se carguen a mateo alemán y que hayan echado marcelino es una buena noticia porque son los dos responsables de que el valencia estuviera tirando para arriba de manera descomunal no y pues veremos qué es lo que pasa a lo mejor mejor a quien sabe no pero yo creo que va a ir la cosa peor sobre el real betis levante paco lópez quiere conquistar el villamarín con un nuevo once dice aquí sobre el barcelona villarreal el submarino quiere imponer la alerta amarilla en el camp no cuidado hombre si gana el villarreal yo creo que ya será alerta naranja tirando a roja cuidado bueno pues vamos directamente a el diario mundo vomitivo de vizcaya selección de vizcaya hablan del atleti club por supuesto dice desmelenados los números del equipo rojiblanco tras la llegada de garitano al banquillo invitan al optimismo dice aquí el invicto conjunto bilbaíno es líder firma su mejor inicio desde la liga de tres puntos y es el menos goleado de momento un inicio del atleti club espectacular ya lo demostró la primera jornada jugando contra el barcelona haciendo un partidazo vamos al mundo vomitivo versión guipuzkoa aquí el titular dice ongi torri la verdad que no sé qué significa esto no sé vasco dice william jose se reivindica tras su suplencia con sus dos primeros goles desde el mes de abril ha llovido en poco más de tres años ha marcado 47 tantos con la real y es el undécimo extranjero con más encuentros en el club pues ahí queda el dato sobre william jose señoras y señores vamos al estadio deportivo de sevilla por cierto un dato de ahora que veo aquí abajo que pone messi rapinoa los mejores tanto que saca al pecho aquí la prensa con el fútbol femenino y demás historias no he visto ni un diario que nombre a rapinoa ni uno solo en portada como mejor jugadora del mundo tanto fútbol femenino tanta once tanta polla todos con messi y rapinoa desaparecía combate hay que dar el dato hay que dar dato para los que van de súper progres que son los diarios estos que van de súper progres pero luego mentira cochina mentira cochina vamos al estadio deportivo dice el buen camino betis levante dice aquí a las 8 de la noche con la importante baja de fequir pero con loren carballo y tello de vuelta el betis necesita un triunfo que espante fantasmas y sobre todo recuperar la confianza el juego y las sensaciones bueno pues veremos si lo consigue ante el levante llevarse la victoria al betis o no abajo vanega ya es bicentenario el catorceavo sevillista en llegar a esa cifra de partidos en el siglo 21 puede entrar en el top 5 de extranjeros dice aquí también sobre sevilla dice el juan sabrá hoy si acoge la final de la uefa europa league de la temporada 2020 barra 21 y también hablan de a prolongar el sueño no sé a quién se refieren imagino que al granada no a granada que juega contra el valladolid vamos a la prensa internacional tenemos el starsport señoras y señores dividido en dos trozos arriba nos aclop dice el gil son finales dad you call have one poche dice que esto podría ser algo que podrías haber ganado tu pochettino no algo así no abajo dice jualla se pregunta aquí hablan de la crisis del manchester united y polines que hace unas declaraciones importantes diciendo que bueno pues en línea general es que los gigantes del ultra for han perdido su identidad los fanáticos no tienen la calidad que se merecen dice aquí y el hombre que contrata a los entrenadores oa los jefes debe ser responsable debe ser responsable en fin un desastre no lo del united total y absoluto y a mí la verdad esta película esto este texto me suena a la historia del real madrid a lo que estamos viviendo con el madrid y miedo me da acabar así miedo me da acabar con el united en tierra de nadie vamos al corriere de los por de italia aquí lo tenemos aquí el titular y cc resalta y debuta valo cuidado cuidado con esto dice campeonato sensasosta sin paradas a las 9 de la noche la juve se enfrenta a albrexia ronaldo debe parar fatiga muscular desde aquí sarri deja en casa cristiano que discute las redes sociales con la fifa por el premio que le dieron a leo messi no he visto lo que ha dicho cristiano ronaldo pero el año pasado ya hubo bastantes lloros y ayer tampoco fue a la gala tampoco fue o sea que bueno sin comentarios sin problemas con balotelli que vuelve a la serie a después de tres años dice aquí cuidado el regreso de balotelli vamos al diario a vola portugués que sale titulando aquí fama show y es que ayer fama licado que está haciendo una temporada extraordinaria que son líderes en la liga portuguesa se impuso uno a dos al sporting otro pinchazo del sporting dice visitantes mantén lideranza frente a leao que va de mal a peor de mal en peor el cuidado sporting estaba a engañar más segunda parte deprimente autobol de coates entre paréntesis otro punto suspensivo como que ya más de uno ha metido en propia de itarán todo a perder también hablan de messi vence premios de bespe la primera vez con sorpresa dice aquí cuidado sorpresa sorpresa vamos al diario esto de méxico donde aquí sí por primera vez en todas las portadas sacan a messi acompañado de rapino dos protagonistas hombre y mujer de los premios dice sus majestades megan rapino que llevó a eeuu al tricampeonato mundial se impuso en la gala de best de la fifa sorpresivamente messi le ganó el reconocimiento al holandés van dyke o sea que en todo el mundo ven sorpresa no bueno menos en la prensa catalana no en la prensa catalana decían que tenía que ser sí o sí messi no que cómo podía pensar en otra persona bueno pues en la prensa internacional piensan que es una sorpresa vamos directamente al diario extra donde vamos a sacar una contraseña rápida la verdad porque me la han puesto a huevo y es que a la derecha vemos una chica de buen ver y el título dice del perreo a la iglesia jessica servín se llama esta chica no sé qué noticia es esta la verdad hay que ir a la página 14 del diario pero bueno la contraseña va a ser del perreo a la iglesia que me ha gustado la verdad me ha gustado la contraseña vamos directamente por último al diario meridiano de méxico y aquí hablan de el mejor es messi dice aquí fiesta en milán gracias a sus 51 goles en la temporada basada del argentino del barcelona vence a cristiano ronaldo y virgil van dyck en la carrera por el premio que entrega la fifa ahí está señores aquí no dicen que sorpresa pero en otros diarios sí bueno pues con esto y un bizcocho señoras y señores nos despedimos de la sección os deseo una feliz navidad quiero dar las gracias a pedro aliván otro nuevo miembro viril más que apoya este canal la verdad que hay ya 36 miembros viriles una cifra total y absolutamente récord que está apoyando a este canal de manera brutal la audiencia ayer en el directo impresionante como apoyaron impresionante puede que haya directo esta noche el barcelona vía real veremos no está 100% confirmado no lo quiero confirmar ni quiero prometer nada pero ahí queda y pues lo dicho feliz navidad y ya sabéis cómo apoyar esta sección un saludo para todos y nos vemos